¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ver, bro. Pero, bro, es que es todo el rato igual. ¡Vente! ¡Es todo el rato igual, tío! ¡Es alucinante, tío! ¡Es alucinante, tío! ¡Es un bucle, tío! ¡Es un bucle! ¡Es que es un bucle! ¡Tienes este pavo, tío! ¡Y se ha muerto! ¡Y se ha muerto! ¡Y lo acaban de matar! ¡Y es el mejor! ¡Es que no entiendo en qué se está convirtiendo este juego! ¡No lo entiendo! ¡Es todo el rato igual! ¡Es espera que venga el del cero pin, tío! ¡No me lo puedo creer! ¡Es que por mucho que lo intento! ¡Dios santo bendito de la Virgen María! ¡Me voy a caer en una puta enfermedad, eh! ¡Como siga jugando a esto, chavales! ¡Voy a caer en algo malo de co... Estoy flipando lo heavy Urielol ha conseguido su salchicha ¡Me puede matar! ¡No ha hecho nada mejor! ¡Ofeo 4 ha conseguido su salchicha! ¡Hostia puta que bucle, hermano! ¡Hostia puta que bucle! ¡Hostia puta que bucle! ¡Hostia puta que bucle! ¡Hostia puta que bucle, tío! ¡Que no me puede matar ahí! ¡Que es imposible, tío! ¡Madre mía! ¡El amor hermoso! ¡Hey, Fernando! ¡Viva esto! ¡Viva esto! ¡Viva esto!